Hemos fortalecido el trabajo con las comunidades agrícolas y también reduccionando recursos en riego. Se encuentra, vamos a tener un récord de proyectos de riego este año en la región de Coquimbo, de tecnificación de la agricultura federal campesina y se encuentra Wilson Ureta porque hemos estado junto al Ministerio de Obras Públicas, la DGA y la Dirección de Obras Hidráulica en todo el trabajo y diálogo, también con alcalde y con campesina y campesino para poder reponer, en ciertos casos, riego importante para el sector hortícola y también frutero en diálogo con el Ministerio y eso se tiene que hacer con mucha corresponsabilidad, pero estamos en eso para hacer compatible el consumo humano como prioridad número uno, pero también la pervivencia de la agricultura y sus empleos. Bueno, nosotros estamos viviendo una crisis importante en nuestra región, producto del cambio climático, la escasez hídrica, con un foco particular en este tiempo en Limarí y así como se enfrentan otras crisis, el Estado está presente y en este caso el Ministro de Agricultura ha estado permanentemente en nuestra región visitándola tal como lo merita la situación que estamos viviendo. Una crisis como esta que tiene una afectación no solo de la disponibilidad del recurso para el consumo humano, sino que también en lo social y productivo requiere que nuestras autoridades estén permanentemente en terreno recogiendo las inquietudes, en este caso del mundo agrícola, para poder ir emanando las distintas medidas que van a mitigar esta crisis en el corto, mediano y largo plazo. Hemos estado desplegados y realizando acciones concretas para enfrentar la crisis hídrica que enfrenta la región de Coquimbo y en particular la provincia de Limarí. Son en este contexto buenas noticias lo que destacaba el Ministro, la bajada de más de 380 millones de pesos para, no es cierto, más de 2.500 pequeños productores, entre ellos crianceros, pero también apicultores, agricultores, una bonificación de 150 mil pesos por productor que van a recibir para poder ir enfrentando esto junto obviamente a las otras medidas. Ya ya hemos ejecutado más del 50% del presupuesto de riego por parte de INDAP, pero obviamente esto se potencia con la Comisión Nacional de Riego, junto al Ministerio de Obras Públicas y una serie de otras medidas. Cada gota de agua que hoy escasea en la región hay que usarla de la mejor forma posible, esto en obras civiles y en proyectos de tecnificación. Además, tal como mencionó el Ministro de Agricultura y como lo ha encargado el Presidente, hemos tratado de articular en forma permanente con el Ministerio de Obras Públicas y con las organizaciones de agricultores para buscar todas las alternativas para en el corto plazo poder satisfacer las demandas mínimas de los cultivos de invierno, que es nuestra preocupación más inmediata, y poder enfrentar de la manera más planificada y más ordenada. La temporada que inicia en el verano, inicia ahora en septiembre, que va a ser evidentemente mucho más dura que la anterior, pero estamos haciendo todo esfuerzo para que exista agricultura y podamos atenuar los efectos de esta importante catástrofe.